Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este sábado muy agradable, sábado 3 de agosto para quienes se van levantando y que no han visto el calendario, bueno pues ya paren, ya paren de dormir que es un poquito tarde, pero no, se vale, se vale descansar y mientras eso ocurre, yo tengo el gusto de platicar con la fundadora de Non-Stop que es Alicia, Alicia Ángeles, que nos contará su método como tal, de todo lo que está enfocado en la parte deportiva y además, obviamente yo lo admito, me confundí entre que era yoga, entre que era baile, entre que no era esto, no era lo otro pero mejor que nos lo cuente ella y la saludo con mucho gusto Alice, ¿cómo te va? ¿cómo amaneces? Casi ya tarde, pero ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? Hablando muy bien, muy contenta, feliz, ya haremos clase, entonces mucho más activos y felices Muchas gracias por la invitación No, al contrario, pues es todo un gusto, la verdad que para mí es siempre importante contar con invitados que aporten, que obviamente cuenten su historia, su experiencia y bueno, él es aquí, así que, si te parece, no nos detengamos o Non-Stop, porque así tiene que ser marcado esta charla ¿Cómo comienza toda esta metodología o esta herramienta o este sistema? O sea, ¿cómo llega o cómo dices? Yo Alicia, pues decidí hacer esto, tuvo que haber algún origen, alguna razón entonces me gustaría conocerlo Sí, claro, mira, te cuento, yo fui triatleta muchísimos años yo fui triatleta muchísimos años, representé a México, entonces por lo mismo físicamente el cuerpo que yo desarrollé, pues era de una nadadora, ¿no? Cuando dejé de ser triatleta, en términos de vanidad, yo lo que quería era como compactar mi cuerpo volverme un poco más delgada y mucho más estilizada la figura entonces empecé a hacer muchas técnicas, empecé a practicar pilates, empecé a practicar yoga, empecé a practicar ese tipo de ejercicios que prometen alargar el cuerpo En el Inter, yo estaba viviendo en Nueva York, trabajaba allá, yo estaba trabajando en un banco, fui financiera muchísimos años yo estaba trabajando allá, y me rompí la cadera, me rompí la cadera entrenando para un maratón el caso es que en el proceso de la rehabilitación, fui a dar con este método, fui a dar con, bueno, con muchos otros métodos pero fui a dar con este método que te decía que, bueno, te metía lo mismo, ¿no? alargar los músculos, estilizar la figura, etcétera pero la parte que me gustó y que me pareció súper interesante era que era muy enfocada en la cadera que a mí me beneficiaba mucho porque yo venía de sufrir una lesión y tenía que recuperarme sí o sí entonces empecé a practicarlo muchísimo y me di cuenta que la cadera se me fortaleció mucho mi doctor estaba sorprendido porque mi doctor decía que yo no iba a volver a correr y claro que pude volver a correr gracias a todo lo que fortalecí todos los músculos alrededor de la cadera y de las pumpas y además me encantó el cambio que no tenía en mi cuerpo como te digo, yo tenía un cuerpo que tendía a ser una espalda ancha o sea, era un cuerpo grande, era un cuerpo muy musculoso y me di cuenta que el cambio era precisamente lo que yo estaba buscando entonces esta combinación de factores fue lo que me hizo que me interesara entonces empecé a certificarme, empecé a pasearme por todos los estudios que había en Nueva York para encontrar cuál era la técnica que más me gustaba y cómo la iba a hacer y para hacerte la historia corta, la combinación de muchos métodos que encontré en Nueva York que me gustaron junto con certificaciones que tienen mucho que ver con rehabilitación no tienen que ver con el método como tal sino tienen que ver con entender cómo se mueve el cuerpo en todos los planos de movimiento a partir de ahí encontré como la clave y fue como surgió cuando me vine a México fue como cuando decidí que quería poner un estudio y echarlo a andar y que otras mujeres probaran el método y que les funcionara tanto como a mí oye Alice y obviamente complementando un poco y digo y si me estoy fuera de base pero creo que todo lo que has hecho, la labor que repasaste, viste, investigaste en distintos estudios en Nueva York que de hecho sea de paso es una ciudad multicultural, lo sabemos todos pero creo que hiciste esa labor como cualquier músico que cuando quiere componer algo se logra captar influencias de distintos ritmos, géneros y bueno después hace una obra maestra creo que aquí la obra maestra más que llamarlo de esa manera ha sabido obviamente evaluar y valorar lo que es tu cuerpo a raíz evidentemente de esa lesión pero más que esa lesión pues esa consecuencia que tuviste que encontrar en la alternativa bueno y al final poner todo sobre una balanza en el cual bueno hoy nos tiene platicando precisamente de las funcionalidades de este método que tú encabezas y que evidentemente has formado una comunidad hacia esa parte de incluir al resto de mujeres eso es muy importante también Sí, 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 definitivamente la verdad es que el hecho de haber estado en Nueva York me dio muchas herramientas, yo empecé haciendo el reviews de estudios en Nueva York entonces por lo mismo tuve la oportunidad de visitar más de 100 estudios en los tres años que vivía en Nueva York y conocía muchos métodos, conocí muchas técnicas y digamos que fui haciendo un clipping de las cosas que más me gustaron y las cosas que sentí que más funcionaban y las integré a esta metodología Es correcto Y así es como surge Pero es que es verdad, yo creo que en tanto el arte, la música, insisto toda esta mezcla nos hace más fuertes y yo creo que es el resultado que estamos viendo y la verdad que es una labor que espero siga por muchos años evidentemente y a eso me lleva lo siguiente claro, está, el futuro no, nadie lo conoce pero diste el primer paso, ya lo platicamos estás ahora en México pero no sé, de pronto te interesaría en un futuro impartir algún tipo de curso certificado tú misma a distintas ciudades de la República o de forma en línea digo, es algo que probablemente lo hayas contemplado pero bueno, quizás, tal vez no estén los planes o no lo sé pero ojalá que no puedas comentar algo al respecto Pues mira, te cuento actualmente sí, tengo un estudio donde doy mis clases estoy en la Ciudad de México en el poniente de la ciudad en las lomas de Chapultepec el plan obviamente es ojalá que podamos expandirnos en la Ciudad de México y abrir más estudios pero por ahora lo que te puedo decir que ya está trabajándose y espero que íbamos a tener un lanzamiento muy pronto es la plataforma online precisamente todos mis ejercicios van a estar en internet van a estar disponibles para que no importe en qué ciudad estén no importa ni siquiera si están en México lo que quiero es alcanzar a toda la comunidad hispana y que más mujeres puedan probar este método y que puedan probar los resultados que pueden obtener practicando este tipo de ejercicio Perfecto Alice, pues bueno, también precisamente a eso voy y ya que sí también para finalizar evidentemente gracias por estos minutos por compartirlos un poco de tu historia pero recuérdenos tanto las redes sociales de tu estudio y por qué no también tu red social en la cual pues la gente te pueda localizar Claro que sí mi Instagram es Alice Non-Stop y pueden encontrar también las clases de mi estudio en www.alicenonstopestudio.com y por supuesto también pueden acceder a mi blog que es www.alicenonstop.com ahí van a encontrar todo tipo de ejercicios comentarios algunos tips tips de alimentación videos muchísimas cosas que pueden ayudarles para empezar a entender de qué va mi método y con muchísimo gusto ahí van a tener toda la información cuando salga el streaming disponible online que yo creo que va a ser en cosas de más de más Perfecto pues nuevamente muchas gracias Alice un servidor mando 23 despide y que pasen una excelente, excelente tarde Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!